Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer No quiero más peleas No más peleas Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, ella, ella Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer No quiero más peleas No más peleas Y qué rollo pita Todo por la mitad Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer No quiero más peleas No más peleas Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer No quiero más peleas No más peleas No más peleas No más peleas No más peleas Si no le contesto se desespera